Hoy analizamos la clase con mayor KD en el mundo de Warzone. No quiero enredarme mucho, ayer decidí probar la clase en cuanto a perks, en cuanto a equipamiento y en cuanto a armas que representarán los jugadores de mayor KD del mundo. Para saber qué arma es más usada o qué tipo de jugadores usan X-arma, está esta web www.wzranked.com donde ves, por ejemplo, en el caso de las armas con más piqueo, las que más se juegan, el Kar98k, el Swiss31k, la OTS9 o donde ves lo que nos interesa en este caso, que son las armas que más KD generan, KD ratio generan. Por ejemplo, la M2 genera que sus jugadores tengan un KD ratio medio de 1.47, lo cual es mucho, la OTS9 1.41, la MG82 1.14. Hay que tener en cuenta que para decir el KD ratio, imagínate que es un arma, por ejemplo, que se usa poco como la QVZ, la jugarán jugadores todos pros, no valdría del todo porque no se piquea mucho, es decir, hay que también valorar si se piquea mucho. Y en el caso de la M2 y de la OTS9, son la tercera y la sexta arma que más se utilizan en Warzone actualmente. Respecto a los perks, o sea, a las ventajas, está el EOD o está el paso ligero, que es el que elijo yo, ¿vale? O sea, podría utilizar otra ventaja como la que más te da. Después está High Alert, Restock y Templado como muy igualados. Eligí Templado, ¿vale? Para hacer este vídeo. Y luego el Amplificado, ¿vale? Para ir con la clase que más KD generara. Respecto al equipamiento, la Stun es la que mayor representación tiene en cuanto a KD y los cuchillos en general también son lo que más representa en cuanto a KD. Como vamos a analizar toda una clase, las dos armas y demás, vamos a hablar un poco más directo de todo. Lo primero estaréis viendo los Time-to-Kills de la M2 comparada con QBZ AK-47 Phara C-58, donde se ve que la M2 tiene un Time-to-Kill muy lineal, muy sólido y demás, pero mucha gente dice, es que es el arma que mejor Time-to-Kill tiene y no es así. Lo estáis viendo en la gráfica. Le gana la QBZ, le gana la C-58 y por último, por la Phara le iguala muchísimo. Es decir, tiene un muy buen Time-to-Kill, pero hay muchas armas que le compiten. En cuanto a la OTS, pasa algo similar. Es decir, la OTS es una de las mejores armas en el rango corto, como estáis viendo en los Time-to-Kills. Sin embargo, en la larga distancia, pues ya se va igualando e incluso va llegando a ser mala a partir de los 15-18 metros. Lo bueno que tiene la OTS es como, por ejemplo, el otro día reí de la Patros y le digo, ¿qué tal te está viendo la PPSH? Y me dice, pues muy bien, pero es que cada vez que me encuentro a un tío con la OTS, es decir, cada vez que escucho ese tipo de cadencia, esa bala, ya sé que estoy muerto. Porque la OTS tiene un Time-to-Kill muchísimo más letal en la corta distancia. Efectivamente, la OTS es un arma muy sólida en la corta distancia y lo cual le da una ventaja muy muy buena. En cuanto a características generales, no vamos a hablar de todas, os van a salir, así que no hay problema. Ahora estamos hablando de la M2. Digamos que la M2 tiene sus 30 o Kills buenos, buen daño por cargador, buena velocidad de apuntado, un movimiento bastante bueno, un buen tiempo de recarga. Y solo de malo tiene que, pues que son 40 balas a gestionar, tiene mucha dispersión desde la cadera, así que desde la cadera no va a valer para nada y que el movimiento apuntando es un poquito bajo. La OTS 9 tiene otra serie de ventajas, como que es una de las armas que más movilidad tiene en el juego, para ser más agresivo o para evitar ciertas situaciones, tiene un tiempo de recarga de 2,4 segundos, una dispersión media, una velocidad de apuntado muy buena, 256 milisegundos y un movimiento apuntando muy bueno. Y además supera los 1500 de daño por cargador en un subfusil, lo cual está bien, pero aún así es poco daño por cargador. Como ya os dije que iba a poner esos Perth, pues aquí los está. Y os respeto al equipamiento letal, que la práctica del cuchillo os la recomiendo muchísimo a todos. Es el mayor ganatiempo que he visto, te da muchísima ventaja en ganar tiempo. Y armas como la OTS 9, que tiene muy poco daño por cargador, complementan perfectamente con este cuchillo. Hacen que, gracias a que existe este letal, tú puedas llevar OTS 9 hasta en cuartetos. Para mí, las dos mejores clases de estas armas, que son las armas, recordemos, de mayor KD, de averaje en los jugadores, es la OTS 9, sería silenciador gru, linterna de equipo tigre, culata de armazón KGB, y después el cargador rápido 40 proyectiles VDV y la empuñadura de patrulla. Existen configuraciones muchísimo más controlables que la OTS 9, pero la OTS 9 una de sus grandes ventajas es su time to kill a cortas distancias y que tienes una movilidad muy tocha. Entonces, desde mi criterio, lo mejor es optimizar esa movilidad y siempre buscar el enfrentamiento muy cuerpo a cuerpo, y para ello esta clase. En la clase de la M2, silenciador Agenzi, el cañón de fuerza operativa de 65,53 cm, no sé si está bien en todas las traducciones, pero bueno, el de fuerza operativa, Asia Landsport 3, empuñadura de operador de campo y la munición de 40 proyectiles. Os recomiendo muchísimo que llevéis esta munición porque cualquiera de las otras, la de 50 y la salvo, hacen que suba mucho la ADS, la velocidad apuntado. La M2 precisamente era un arma que no se utilizaba por la velocidad apuntado, se la han mejorado, no se la destrocemos nosotros en la setup. Para estaréis viendo imágenes del gameplay, os recomiendo mucho a todos que hayáis el experimento, aunque no sean armas comunes vuestras, de usar, pues en general, la clase que más KD Averag tiene, porque es por algo. No hay manera de identificar exactamente ese algo. Si tú lo experimentas, pues podrás saber si a ti te llega a convenir o no. Respecto a los perks, ventajas o equipamientos, pues también depende mucho del jugador. Hay jugadores que nunca le van a sacar provecho a una stun y hay jugadores que nunca le van a sacar provecho a un cuchillo. Deja tu opinión en la caja de comentarios, dale a like, suscríbete y activa la campanita para apoyarme, para ver si llegamos a 20.000 antes de Navidad, que creo que es una meta bastante, bastante difícil. Y recordarte que, como siempre, esta noche a las 9.09 y algo, estaré en directo aquí en YouTube y en la plataforma morada, donde en la plataforma morada haremos tres horas extra de directo comparado con el YouTube. Ahora, disfrutad de ese gameplay. Lo escucho. Trajado. Una batida abajo. Otro batido. Otro batido. Otro batido. Otro batido. Con Quan detrás. Cuidado, Quan se bajó. Se bajó el Quan. Sí, sí, sí. Y tenemos uno arriba. Abatido el del Quan. Cuidado el también. O sea, yo estaba viendo este chip y pensaba que era nuestro. Muy bien. Muy guay. Muy guay, muy guay. ¡Dios! ¡Dios! ¿Dónde? Tengo racimo. ¡Muerto! ¡Muerto! ¿Cómo? ¿Qué le ha pasado a Black? ¿Me mató? Se ha ido nunca me salía. Ya estaba en el suelo. No estaba esperando este hijo de puta. Volvemos para el reto, quedamos tú y yo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me puse en! ¡Enemigos en la zona! ¡Enemigos en la zona! Joder, tío. Estaba en por culo, tío. Tranqui, tranqui. ¡Ah! ¡Una aturdidora! ¡Ah! ¡Una aturdidora! ¡Pues de allá! ¡Movimiento! ¡Pues pinchar, pinchar! ¡Ah! Te toca, soldado. Revienta a ese gilipollas. No sabes si sigue por ahí el pago. ¡Vamos, tío! Un enemigo desciende sobre la zona. ¡Uso cuidado! Un enemigo desciende. Un enemigo desciende, eh. Mate. Uno de los dos que mate. ¡Azul! Venga, a tu puta casa. Pongo en marcha. ¡Adelante! Voy por el puente. Los dedos, sí. Los dedos, sí. Los dedos, sí. Los dedos. Los dedos. Los dedos. Los dedos. Muy bien, marcado. ¡Contacto! 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 Un tres, eh. Están juntitos. ¡Contacto! Nos estoy acercando lo más que poco el fusilo. Nos vieron, eh. Venga, a mí también. Sí. Dos abatidos. Dos abatidos. Dos abatidos. Bien hecho. Debe estar pinchándolo. Tira piña o algo detrás de la... Detrás de eso. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Vale. Perfecto. Sí que da, sí. Mucho dinero. Digo que tiraron, eh. Qué premio. No, 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 no. Aquí están. Esos dos... Esos dos... Vienen por nosotros, eh. Vienen. ¿Quieres triple? No, no, no. Vienen. No nos deslizas, eh. Ya está ahí asomando. Enemigo. No lo veo con la... Se lo... Se lo dejé para... Que dispara con el mipper. Abatido. Abatido. Abatidos todos. Se me levantó el otro, tío. Muerto. Buah. Bueno. Es que si nos quedamos arriba y los cortamos bien, nos quedamos con la altura, sí. Vamos. La cuestión es que nos queda otro uva, ¿no? Sí. Sí. Yo tengo. Quedan dos. Si son listos saltarán hacia aquí, hacia la derecha, prioritariamente, tío. La cuestión es que no nos vean mucho. Conmigo, ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí. Pincho, pincho. Con un uve aliado encima. Comenzamos el barrido. Otro. Otro, otro. Detrás. Hay otra parte más. Este está muerto. Vale, vale. Salvao, salvao, salvao. Cubre del que viene, Dobby, de arriba. Vamos, tío. Un Rambo. Hay más gente, ¿eh? No tenemos más uvas, ¿no? UAV aliado encima. Comenzamos el barrido de radar. El Rambo está arrastrándose. Va muy lento, ¿no? No, va muy rápido. Entra Cracket en el banco. Otro. Nos viene a otros. De arriba. Abatido. Otro arriba. Va a tener que saltar. Dos arriba. Va a tener que saltar. Nos vamos para atrás, para cubrir. En verde, en verde, tenemos gente aquí, ¿eh? Sí, allí. Enemigos en la zona. Y más cerca, está más cerca otro. Pues cuidado con los de atrás que tiene que saltar, ¿eh? Sí, lo que quiero. Saltan. Vale. Falta otro, ¿eh? Oh, no. Muertos. Vale. Vale. Estoy teniendo... Van al path. Vale. En el path uno. Ahí había uno. Un Rambo. Es el del path. El del path. El del path. Y lo hizo para el path. Muerto. Y tú tienes hacia la caja, ¿eh? Hacia la derecha. Como un sniper o algo así. Hacia la caja. Hacia la derecha mía. Echemos un sniper. Eh. Si el... No, no. Que no rematen. Que no rematen. No, no. Que no rematen a Black. Que no rematen a Black. Que no rematen a Black. Que es esta mierda. Que es esta mierda. UAV enemigo encima. ¿Eh? Si no me cubrís no doy salido de aquí, ¿eh? No damos, tío. Me dan... Uy, uy. El pago de azul es muy bueno, ¿eh? UAV aliado encima. Ahí tenéis el otro. Detrás de la hueste. Ah. Esto es fuerte, ¿eh? Yo, yo, yo. Subiendo, yo subiendo. ¿Qué? Vale. Estos de atrás están jodidos. Tienen que moverse. ¡No! De abajo. Hostia. A mí me reventó el otro. El de azul. ¿Te resea o qué? Sí, resea. Estoy ahí sufriendo con la escalera. Voy yo por... Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Es muy bueno. Lo ha muerto. Muy bueno. De la zona de atrás. Por aquí, ¿eh? Enemigos en la zona. Están pegando por aquí en rambo, ¿eh? En el PAF hay uno, tío. Sí, pero el del PAF está muy cagado. Claro, ese no tiene nada. Soy yo, cristales, ¿eh? Tengo que romper. Ajá. Suelto... Bajan al río los buenos. Vale. Placas, no tienes. Yo tengo dos. Ahí, ¿eh? Otro dentro. Joder, tío. Cómo de verdad, ¿eh? Es de la ventana, tío. Toque, 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 toque. Quedan las tías de debajo. En el río, ¿eh? Tómalos. Bien, cómodo. Hay otro ahí, ¿vale? Que lo vi antes en el PAF y otro en el PAF. Sí. Movimiento. Y la tía. Pues venga. Pues venga. Pues venga que... Habrá que empezar a pillar a alguien. Por izquierda me vienen. Por aquí. Movimiento. Voy. ¿Dónde? Por ahí. Movimiento. Dentro. No, no sé si se ha metido dentro o no. No, ahí. Casi lo tío. 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 Cuidado el PAF ahora, ¿eh? Sí. Que tiene que salir. Entre los cinco primeros. ¡Buen trabajo! Yo creo que estaba... Hijo de putas. Creo que no. Es que... No. No. Me he tocado. Que hace roto. Tiene que salir. Tengo la torre. Bueno. Que hace bajo la victoria. Bien hecho.